Amistosos LUN 0406 17 2.00H Armenia Arm, Moldavia MOL, LUN 0406 19 2.00H Maltamal, Moldavia MOL, LUN 0406 22.00H Marruecos Mar, Eslovaquia SLQ, LUN 0406. 22.00H Serbia Ser, Chile Ki, LUN 0406 22.45H Italia Ita, Holanda All, Liga Endesa ACB LUN 0406 21 2.00H Basconia Bas, Barcelona Bar, Liga Colombiana. 23.00H Basconia, Moldavia 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 Mold un 040611 2.00H Simona Alep, Simona Alep, Elise Mertens, Elise Mertens.